Aprovecháis vosotros el tiempo que, muy generosamente, os vamos a dejar para que le comentéis lo que queráis. Estamos hoy en un día muy especial, se lo pensáis para que se celebre esta mesa. Hoy hacemos 50 años desde que el hombre pisó la luna por primera vez. Lo cual ya de por sí hace que esta mesa coincida como una enfermedad de la serie singular. Pero lo importante de que el hombre haya pisado pisando la mesa, pues la mesa, madre mía. Es que hay que entender que se tiene que estar nervioso aquí arriba ahora mismo, sí o sí, ¿no? Pues que haya pisado la luna, no es que el avance para la humanidad y todo eso, sino que se había hecho en realidad algo que muchos escritores y narradores de ciencia ficción y de género, soñadores, habían imaginado y escrito antes. Colo Verne, Romier, entonces, a veces, para que las cosas pasen, alguien tiene que imaginarlas primero. Y creo que la ley ya ha decidido jugar por la mesa de luces. Y eso es lo que les quiero preguntar. De todas sus veces de ficción, de todas las cosas que han soñado, de todas las cosas que han imaginado en sus libros y que han compartido con nosotros, si tuvieran que apostar a una que dentro de 40 o 50 años se está dando, o sea, por las informaciones de diseñadores imaginaron esto, ¿qué creen que sería? ¿Qué? Oh, no pressure. No pressure. I write stuff that's like 10,000 years in the future, which is, okay, that's not, that's not completely fair. Library 8, which is out here in, uh, September is in your future one. Um, I don't know that time travel is going to happen in 40 or 50 years, but it could. Um, I think some of the futures that we necessarily build, um, could be less dystopic, um, than the ones that I write about, certainly. Um, but I do see kind of an increasing, you know, corporate hegemony, especially, um, in the United States, and I'm curious about how that's going to end up in, you know, 40 or 50 years. Um, probably, certainly going to see a lot more, uh, organic technology being used. I think I was on a panel recently where I said, hey, um, we're going to be doing a lot more things with organic technology, with putting stuff in your brain, uh, that write slicks and stuff for suits, and all everybody wanted to be said, okay, well, that was great, but now we want to talk about power armor and pulse rifles. And it's about a wonderful vision of the future from, you know, 1950, 1960, 1970, um, but what we're kind of looking at now is going to be a much different future from where we're sitting than we saw, um, necessarily in the 15s and 60s. Well, the fact that my obra is ambient in the majority in a future within the 10.000 years, and I don't think that it's just that I'm going to be able to try to see what that can be done in reality or not. I think that the journey of temporal in the next 50 years probably will not be invented. But perhaps what we should be worried about is that the future will be less histórico than what it seems to be that we're going to be that we're going to be worried about or going to be a different future between everyone. We'll see, hopefully, in the next 50 years a moment of the economy cooperative in the United States. And I think, and this is what I said in a meeting where I was recently, that there will be more technology that will be implemented in our body, that will be implemented in our body, that will be implemented in our body. And I, when I said, so are you aware of that in that meeting that there will be things that will be implemented in our body, that will be implemented in our body, I said, yeah, 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 but will there be a lot of blood pressure and more laser? In fact, I think that that is a concept that is more typical of the 50's, 60's, or 70's, and I think that now what we're going to do is try to imagine a different future to what we've been making until now. Alright, so I'm a big fat cheater on this panel because I write fantasy and my science fiction is really just fantasy with spaceships. But impressed on this point, my YA series, The Reckoners, is science fiction really fantasy, but it's a superhero story about the premise that you have read it is what if people started gaining superpowers but only evil people got them? And so it's kind of a bunch of evil people taking over the world and, you know, I didn't think I was prophetic and then 2016 happens. So, I, you know, science fiction writers and fantasy writers, I think the truth is that we mostly write about our personal experience using the lens of the future or the past. Certainly there are great science fiction writers who are trying to postulate about the future. I'm not trying to do that. I'm trying to work out my own experience with being human by looking at today and using these as lenses. So, I'm not sure if I would count on anything I write becoming true. I would hope that the darker stuff doesn't become true like that one I accidentally did. Bueno, tengo que reconocer que yo soy alguien infiltrado en esta mesa. Soy un poco el tramposo porque yo no os digo cifraficción, yo os digo fantasía con naves espaciales como mucho. y hablo del futuro. O también se puede decir que mi serie de los recones es ciencia ficción, en realidad fantasía, que es historias de superhéroes. Y me pregunto, aparte de la premisa, de qué ocurriría si la gente que consigue superpoderes son todos villanos, son todos malos. Con lo que no contaba yo es con que esta premisa se fuera a convertir realidad en realidad en 2016. Eso sí que no lo veía yo de ninguna de las maneras convirtiéndose en realidad. El caso es que tanto en la ciencia ficción como en la fantasía, lo cierto es que tratamos de ver cuáles son nuestras experiencias, analizarlas con unas lupas, con cristales, mirando hacia el pasado o hacia el futuro. En la ciencia ficción tratamos de mirar siempre al futuro. Y yo lo que hago es tratar de basarme en mis experiencias como ser humano cuando uso esas gafas. La ciencia ficción debe mirar el futuro y en cambio en mi obra lo que vos mirad es la experiencia humana. Espero que no se haga realidad nada más de lo que he escrito, sobre todo las partes más oscuras y que no vuelva a ocurrir un accidente como el que os he mencionado. No, 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 no. Tampoco, no, no, no. ¡Apagére de estos terrible futuros! El proyecto que estoy trabajando en el momento Lo que me gustaría pasar Es que I'm a member of a thing called Probably can't say It's the coolest membership card in the world The Long Now Foundation Which is about long term thinking The idea is To make people think about time The way that the picture Of the earth coming back from the moon Makes them think about space It's to encourage long term projects For maybe tens of thousands of years And for me that's the important thing Is to stop humans thinking short term Because short term is destructive And think long term For not just seven generations But maybe 70 generations down the line So that's the thing I'm writing about now I would like everyone to pass on And fewer dictators Antes de escribir la trilogía Que acabo de publicar Que es la trilogía de Luna Yo me he dedicado a escribir Obras de ciencia ficción Bastante tochas Que estaban ambientadas En distintos países Por ejemplo Tengo una Que está ambientada en la India En un futuro cercano Tengo otra Que está ambientada en Brasil En un futuro cercano Y tengo otra Que está ambientada en Turquía En un futuro cercano Desde que escribí Esas novelas Esos tres países Se han encontrado Porque tienen Gobiernos despóticos Y populistas Así que voy a dejar De escribir ese tipo de ficción Porque sinceramente He empezado a pensar Que es culpa mía Y me da un poco de miedo He decidido Y ahora tengo otro proyecto Y es un proyecto Que me llama muchísimo la atención Formo parte De una De la sociedad Que tiene La mejor El mejor carnet Miembros del mundo Es la sociedad De Law Now Foundation Es la sociedad Del ahora A largo plazo Si queréis En el que se trata De modificar La concepción del tiempo Por parte de la humanidad Igual que cuando ves Una foto de la Tierra Desde la Luna Empiezas a pensar en el espacio Lo que queremos En esta fundación Es cambiar un poco El concepto del tiempo Por parte de la humanidad Y no pensar A corto plazo Sino pensar En la consecuencia De nuestras acciones En decenas De miles De años No pensar En lo que puede ocurrir Dentro de siete generaciones Sino pensar En lo que puede ocurrir Dentro de setenta generaciones De eso va También Mi siguiente proyecto Y espero Que eso sí sea la realidad Y que haya menos dictaduras I think my prognosis Is so poor And so bad That it's better It never comes true And I think Actually we live In the era Of dystopias And authors Writing dystopias They are aiming At their stories Their plots Not to come true I think It is maybe Kurt Vonnegut Who said That the sci-fi author Is a canary In the mines That The miners They took Canary Small bird To the mine Because A canary Feels like The smell Of the gas The first And as soon As the canary Starts yelling Very loudly It means That it's time To go up And so All the people Are saved So when We are writing Dystopias Me for instance I have a dystopia The living El vivo About the humanity Connected through Wireless Brain to brain And becoming The kind of Intellectual Instinct Like the living Creature Consisting of Many unique Items But I hope We don't Go there Last time When I was a Child And we Pregnoses When I was Eleven I wrote A small novel It was called The Life After Death Of Kamrad Smetanyin And that Kamrad Smetanyin He had some Adventures I was a Small kid He had some Adventures In Dead Soviet Union And in a year The Soviet Union Collapsed And my mother Said What have you Done Lo cierto es que Considerando La predicción Que llevo Del futuro De lo negativa Y oscura Que es De verdad Que espero Que no se convierta En realidad Creo que Vivimos ahora Las distopías Creo Que Las distopías Esa es lo que Nos rodea Y que queremos Evitar Que se convierta En verdad Creo Que hay un autor Que es Kurt Bonnegut Que fue como Un canario En las minas Los canarios Se utilizaban En las minas Porque eran los primeros En poner el Libisum El gas Tóxico Y cuando El canario Olía del Libisum Empezaba a pillar Con todas Sus fuerzas Porque quería Que lo sacaran De allí Era la señal De alerta De que Todo el mundo Tenía que subir A la superficie Para ponerse A salvo Creo que eso Es parte De lo que nos dice La obra De Bonnegut Y las distopías Mi novela El vivo Habla De como La humanidad Se convierte En una especie De insecto Con una inteligencia Colectiva Donde todos Los seres humanos Forman parte De un único ente Que se llama El vivo Y cada uno No es más que una pieza De ese ser vivo Y yo sinceramente Espero que no lleguemos A esa situación Además Cuando tenía 11 años Escribió una novela Que se llamaba Vida y muerte Del camarada de Smetani Y era El camarada de Smetani Alguien que se dedicaba A recorrer Toda la Unión Soviética Pues viviendo aventuras Y demás Un año después De que yo escribiera Esa novela Fue la caída De la Unión Soviética Y mi madre La vio y me dijo ¿Pero qué has hecho? I wrote my novella Ironclads Before the British Referendum And included in it A Britain that Included itself off From Europe Collapsed economically And become a Territory of the USA We are all talking 50 years ahead And it seems unlikely We'll have got it together By then And actually made it happen The thing I've written about Seriously That I think If we're going to see it at all We will see it And in 50 years We will look another Intelligence In the face And it probably won't be aliens And despite my writing It probably won't be Unlifted animals More's the pity But I think that If it is at all possible We will by that time Have created A genuine Self-aware Artificial intelligence So as a self-aware As humans are self-aware And my dreadful fear At that point Is we will get How we deal with that Very, very wrong Because all the thinking I've seen to date Has been massively Do as I say And not as I do And if it's at all Self-aware And look around At the rules That we try to place on it And then how we Actually act Towards each other And realise that We are being Colossally hypocritical In the way we're Trying to get it To limit itself And then that Will go very badly Out I wrote a short novel called Iron Chars In which he spoke Of a Reino Unido That had abandoned The European Union And that had been In a territory In the United States And that I said That was going to happen Within 50 years But I think That has generated A lot of the process And I'm not in serious What I think I think That could happen To happen In the 50 years Is that We are going to Look at the camera A another Ser inteligente A other type Of inteligencia In this planet And I don't think That sean extraterrestres And I don't think That, for desgracia And for much That I like In the case Of animals Sino that I think That we are Ante an inteligencia Artificial Consciente Of themselves That is Autonomous Realmente Tan autónomos Como somos Los humanos Y que tendrá Como modelo De referencia A una raza Que lo que hace Es decir Tú haz lo que yo digo Y no lo que yo hago No nos va a hacer En mi caso Va a aprender Un tipo de comportamiento Bastante negativo Y creo que Ahora se cuenta De lo hipócritas Que somos Y eso Nos augura Muy mal futuro You know I'm sensing A theme here We all need To stop writing Except Dan I have lost My voice So So I forgot To say That First off Karaoke With Scalzi Has been cancelled Second of all There is a particular topic That I have Written about Repeatedly In my fiction Which fortunately No one here Has yet talked about Which I find Actually Genuinely Disappointing Humankind's Intelligence Is Promethea And has allowed us To do some amazing things And one of those things Is we are on the precipice Of genuinely transformative Genetic engineering And I think In the next decade or so We will start seeing Some really interesting things That we are doing With genetics And this is why I am saying This is a plea From my heart The one thing We absolutely Positively Must not Do Is give our cats Thumbs I know what you're thinking But my cat Loves me You are so wrong That fur A little bass Will cut your throat And no other night The instant It recognizes That you will not Feed it To you On a continuous basis Really The fact That we have The thumbs And they are The only reasons We as a species Still survive So once again I beg you Don't give your cats Thumbs Thank you In the first place I am going to inform you Of that I am Afónico So I fear That the session Of the karaoke With Scalzi That is cancelled In the second place There is a topic About which I have written A lot of my books Of fiction And that I have A lot of me That it has been That it has been Until now And it is That the intelligence Of the human Is prometeica Es una inteligencia Que es capaz De desarrollar Un montón de cosas Y creo que en el futuro Vamos a ver Grandes avances En la ingeniería genética En el plazo De una década Habrá cosas muy interesantes En la ingeniería genética Que ofrecerán Un montón de posibilidades Y como tengo Esas posibilidades Os pido por favor Os suplico de corazón Que no le deis Pulgares Prensiles A vuestros datos No se os ocurra Ponerle pulgares A vuestros datos Os lo aseguro Sé que pensáis Que va Pero no le deis Prensiles A vuestros datos Estáis equivocados Los cabronazos Vamos a esperar A que os quedéis dormidos Para debollaros En mitad de la noche Y acabar con vosotros Porque están hartos De que les deis De comer atún Así que por lo que más queráis Por lo que más queráis No les deis Pulgares Prensiles A vuestros datos Queremos sobrevivir Os lo suplico No deis pulgares A los datos Bueno Como ya veis Que las respuestas Llevan un tiempo Vamos a abrir ya El turno de preguntas Para que os lo hicéis Así que Aquí te da una Que ya Bueno Yo querría saber Que científicos Científicas O avances Tecnológicos Del mundo real Los han inspirado Más a ustedes En su trabajo Que científicos Tecnológicos Del advanced Has inspirado Más a ustedes Del mundo real Más a ustedes Que científicos I spent a lot Of time Especially With this Linus Dala The Light Brigade With quantum Physics Which I find Awesome And spooky And creepy And great Because it's Chantasy And I love it I love it I love it Because It reminds us There are so many Things that we Just do not Understand about The universe And Carlo Rovelli Is an amazing Writer Who has done A couple of books Reality is not What it seems And The order of time And I use Those two books In particular To help me With the framework For the time Travel that I Use in Light Brigade And I found That just to be It completely Changed the way That I view The world And the way That I view Humans And how we Actually interact With the world And I totally Nerded out about it And I recommend It to everyone Like me and Becky Chambers Were actually In the back Of a taxi At one point For Celsius Last year And we were like Oh my gosh You can wear Carther And it was great We had a really Great time Because she Loves to sign Stuff too Another thing That I really Like Is organic Technology I love to Follow What we're Doing with Nanotechnology And with Skins and Films And things Like that I know A guy Who is A material Scientist He's married To my Sister And I Love to see Him every Year And be like Okay What can you Actually tell Me That's not Classified And so You can work With the Los Alamos And it's Really Cool To kind Of Understand Where we're Going With those Sortes Of Technologies And how The world Is changing With them Ciao I love to see you I love to see you Me gusta mucho la nanotecnología y las aplicaciones técnicas en forma de películas y en forma de elementos que sean realmente muy finitos y que puedan alterar en nuestro cuerpo. Mi cuñado es científico y cada semana cuando lo veo digo, ¿qué has leído esta vez? ¿Qué nuevos avances tecnológicos hay? Y es que realmente me interesa mucho y me gusta mucho saber cómo se mueve, cómo progresa la tecnología en nuestro mundo. En el mundo de la fantasía, primero descubro el científico. Es mi jam. Yo me gusta vivir en este espacio donde la gente está empezando a aplicar el científico de la vida alrededor de ellos. Y de la advent de la renaissance level científico de las cosas. Yo tendo a ser más inspirado por la gente como Newton y Galileo de los científicos. I love that era, I talked about this yesterday, where people were first trying to, you know, like Newton believed that alchemy was a thing and he was trying to make it work. And that sort of stuff really excites me, that boundary line. But if I have to look at a real science, it is some of this organic tech that I wrote a short story, I guess short for me. It was long, it wasn't about it. Yeah, it takes me 10,000 months to write my name. But it was based around the idea that, you know, that our genetic code stores so much information in it. And this idea of turning people into biological computers, which they kind of already are, but using it. And, you know, storing, it was a techno thriller where information was stored in someone's DNA and things like this. And it really was a really long excuse for a really good pun, because it was all stored in his hand. So it was a literal thumb drive. I know. Well, like I said before, I'm an infiltrator, I'm an auténtico trampo, so I'm three tales of narices met here in this table. But, well, a me what I like to do is write about worlds and realms of fantasy, where we are discovering, for the first time, the method scientific method. Where people are starting to know what is the method scientific method. It's like living in the Renacement, in the first year of the era of the Ilustration, in the era of the reason. I love scientists, as I said ayer, like Newton, Galileo, and ayer mismo, I also mentioned that Galileo tried to use the method scientific method to prove if the alquimia works or not. But to take into account that, of course, they didn't know yet, more than the rudimentary method of the method scientific method. In terms of the approaches of today's day, the approaches of today's day, that's the technology of the orgánica, I would say. I wrote a short story, well, a short story, I wrote a short story about a lot of parables, because if I need 10.000 parables to write my name. In the case, I wrote a short story about a short story about the concept of genetic code and how to use the genetic code to find the information. How to use human beings as if we were able to find the biological values, it was a kind of thriller where information was stored in English, and in reality, I confess, it was all a huge excuse to make a horrible game of words in English. Y es que, como tenía una formación almacenada en la palma de la mano, era una palm drive. Yeah, every so often I sit and I think a lot, writers sit and they think a lot, but they pretend to think, and every so often something goes on, comes along this way to go, there's an idea I haven't had before. I was reading recently about computers made out of forests that trees connect up, the micro rhizal fungal network that connects these trees together, may in fact make forests into giant, in effect, neural networks that switch on and off, like the switch like the neurons in your brain. That vast forests, which may have up to a trillion trees in them, may in fact be very, very slow computers, a thought might type, or an idea, or a signal, might take ten years to go from one end of the forest to the other. And I sort of love, it's like that old Versailles Le Guin story, you know, our vegetable love shall grow faster than empires and more slow. And they said, you know, that there may be another, not intelligence, but a way of thinking and computing out there that we cannot communicate with because it operates in a totally different time frame for us. So that was my little, little, boom, moment recently. There's a great book, if you haven't heard of it, El Semiosis by Sue Burke, that is brilliant, that exploration is really similar. Yeah, I read that on the other story as well. Yeah. A mí me da muchas veces es por sentarme y ponerme a reflexionar, que eso es algo que hacemos muchos los escritores, tratar de ponernos a pensar a ver si nos ocurre alguna idea, algo que no se nos hubiera ocurrido nunca antes. Y últimamente me ha dado por pensar en ordenadores biológicos, en que los bosques puedan ser, en realidad, una especie de ordenador biológico, que la red de hongos que conecta los distintos árboles sea como una red neuronal y que al igual que las neuronas de nuestro cerebro, esa red se encienda y se apague. Pensad que hay bosques que tienen un porrón y medio de millones de árboles y podría ser como una especie de ordenador muy lento, como si la señal que se emite desde un rincón del bosque pudiera llegar al otro, pero para ello necesitará unos diez años. Eso me hizo pensar también en una cita de Usulacán de Inck. Y me hizo concebir que quizás no hablemos de una inteligencia distinta, pero sí de una forma distinta de pensar, de una forma distinta de computar, con la que no podemos comunicarnos porque tenemos plazos y velocidades realmente muy distintas. Y dice Cameron, yo no sé si has leído una obra que se llama Semiosis, de Silberberg, que es realmente una pasada. Y dice Ian, sí, sí, la he leído y realmente mola mucho. Es muy triste mi inglés, que no es mi madre tan, así que no puedo expresar lo que quiero. Así que creo que soy muy inspirada por la transhumanismo y la ingeniería de ingeniería. Y creo que quizás fue inspirada por eso hasta que era un niño. Y el primer personaje que creo que intentaba hacer un esquema de cómo funciona. Hay un personaje en los russos que su nombre es Kolobor, que es un muy raro de piezo. Y en el fable se puede mover, y se puede hablar, y se puede hablar. Y yo estaba muy curioso cómo funciona con sus ojos cuando se mueve. Ya sabes, el agua probablemente se mueve en sus ojos. Así que es probablemente un pez de blanco. Y la misma cosa con sus ojos. Así que yo estaba tratando de hacer diferentes fotos. Y estaba hablando con mi padre. Mi padre es un científico. ¿Sabes cómo se llama Kolobor? Pero eso es un misterio. Y fue un desastre cuando en la final de la escena, se muerencia. Porque yo creo que ese tipo de creaturesa debería ser inmortal. Porque es raro, es blanco. No puede escuchar nada hasta que se mueva y se mueva. No puede escuchar nada hasta que se mueva. Si estamos hablando de un poco de cosas, entonces, yo creo que ingeniería de ingeniería es un gran oro para los escribiros. Es un gran oro para todos nosotros y para nuestra futura. Pero tengo algunas historias, en las que usé un ingeniería. Y los lectores me crearon. En una historia de una historia, yo inventé el Icarus, el Icarus gland. El organ, que no existe realmente. Pero yo reclamo que existe. Y que los hombres deberían salir de la vida. Porque eso les hace demasiado agresivos. Y por eso, 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 por eso. que les he hecho un minuto de las mujeres. Y si te lo tomas el Icarus gland y todo, lo haría que sea. Y tengo algunas letras de las mujeres, como, me preguntaron recomendar la limpa. La verdad que siento mucho que el inglés no sea mi lengua materna porque no consigo expresar absolutamente todo lo que me gustaría y de verdad que aquí me gustaría explayarlo, pero bueno hay dos cuestiones que me interesan bastante desde el punto de vista científico que son la ingeniería científica y el transhumanismo es algo, lo de cómo afecta la forma de los seres vivos a su devenir es algo que me interesa desde siempre había una niña, un personaje, una especie de bollito redondo que se llamaba calabón, que era como una especie de bollo de pan o algo así que se podía mover y a mí lo de que se pudiera mover y pudiera hablar me suscitaba un montón de curiosidad porque me pensaba, vamos a ver si se mueve, se tendrá que mover rodando si se mueve rodando va a levantar polvo si tiene polvo, si se levanta polvo y no tiene manos se va a meter en los ojos y se va a quedar ciego el pobre y lo mismo me va a pasar con los oídos y le daba muchas vueltas yo a todo este tipo de cosas e incluso llegué a acercarme a mi padre, que era científico y decirle, papá, de verdad, ¿cómo funciona lo del calabo? ¿cómo puede sobrevivir? yo tenía claro que no podía ser inmortal que el final de la historia, cuando apareciera, tenía que ser que moría y ahora ya hablando más en serio que vivimos en una época dorada de la ingeniería genética que es una mina de oro realmente para todos no solo para los escritores, sino para todos nosotros hay un relato en el que juego con estos conceptos y hablo de ingeniería genética más o menos es un relato que se llama la glándula ícalo que es una glándula que en realidad no existe y que si se la quitan a los tíos, a los varones se vuelven menos agresivos y que esa es la glándula responsable de que sean agresivos, de que piensen guerras y de que sean infieles a sus parejas y si se le quita, si se le extrae si se nos extrae esa glándula a los varones pues todo va bien después de publicar este relato me empecé a recibir cartas de lectoras que se lo habían traído todo realmente que veían que era un verosímito de la ingeniería genética y que me preguntaban si les podía recomendar alguna clínica I feel I probably should talk about artificial intelligence or space travel extra-celler which are very relevant very exciting sort of modern prospects but the areas of science that actually excite me the most are probably not terribly practically useful behavioural science most especially the way that species and animals behave and think because it's an area of science that's been kind of locked in a room for quite a long time and we're only just effectively allowed to start talking about the ideas that animals might actually think and feel and not just react like robots and also evolution evolution is not a terribly practical discipline you can learn a lot from how especially as we're entering a period of extinction at the moment but the idea of saving the world with evolution is probably not going to happen but there is something very profoundly numinous about the concept of that deep time that all those previous eras where things lived and died and perhaps looked at the world and thought that we were not there to see and we could never know and that touches me on a profound level and I'm very much into the idea of speculative evolution as people can see who've read Children of Time even though I'm giving it a helping hand I'm trying to present a realistic non-human evolution and the idea that there is no destiny in evolution and the fact that we are here now was by no means inevitable and it could have been something else is fascinating to me and what that might be and what it might have looked like and what other masters the earth might have had under other circumstances Yeah, I mean weirdly I do have a book currently sitting with Pam and Mullen in London where I have an alternative timeline where cats get thumbs and yeah we don't do well in that timeline Supongo que yo debería hablar ahora de inteligencias artificiales o de viajes espaciales fuera del sistema solar que eso son dos perspectivas muy modernas muy reales y muy de actualidad pero a mí realmente la ciencia que más me emociona es una ciencia que realmente seguramente no le parezca muy interesante a mucha gente me interesa lo que es el control del comportamiento la ciencia de estudio del comportamiento sobre todo el comportamiento de los animales últimamente se está llegando a la conclusión de que los animales son capaces de pensar en cierta forma y que pueden sentir compasión y algunos sentimientos y a mí esa idea me interesa mucho me interesa ver más cuál puede ser el desarrollo y la evolución de los animales que ver que eso que puede ocurrir con los robots y también me gusta mucho la evolución como teoría y como ciencia creo que es muy interesante usar la evolución para ir aprendiendo sobre todo en una época como la que estamos viviendo que es una época de extinción de un montón de seres vivos y lo que ocurre es que solo parece que me interese a mí ese tipo de cuestiones hay algo que me llama muchísimo la atención desde hace tiempo que me afecta y es el pensar en el tiempo profundo ese es un concepto que me llama mucho atención cuando hablo de tiempo profundo me refiero a qué ocurrió en eras pretéricas con seres que han desaparecido que seguramente vieron este planeta nuestro en el que vivimos que se enseñorearon eran los dueños y señores y me afecta de manera muy profunda pensar qué puede haber sido de ellos cómo vivieron y desaparecieron qué es lo que les ha ocurrido con el paso del tiempo y que no hayan dejado ningún rastro de sí mismos creo que es un destino que es prácticamente inevitable para todos y además tengo que reconocer también que tengo una novela acerca de la evolución del mundo en otras circunstancias un texto está en Macmillan las aficiones de la editorial Macmillan en el que hablo de visiones alternativas del mundo con otros seres que hayan podido ir evolucionando y en ese texto que está en Macmillan los gatos tienen pulgares lo lamento lo lamento es un buen idea que si hubiera si hubiera un espacios que hubiera un apreciado un percentage de la velocidad de la velocidad la primera vez que hubiera una detritura en el espacio sería como un bomb y destruyendo sus espías. Y, por supuesto, la energía que necesitas para obtener la luz de la luz es inmensa. Así que uno de los niveles de science que estoy más interesado en, como la persona de la science fiction, es la teoría de las ideas de cosas como multiversos y warp bubbles, que no son actuales warp drives at all, sino que la capacidad de detener time-space de otros time-space. Y, por supuesto, la capacidad de hacer eso, es un free-for-all y puedes ir a donde quieras, porque, ¿qué es lo que va a stoppar? La cats, screw them. Pero, es interesante para mí, porque, desde que yo creo que la velocidad de la luz es un limitado, es un limitado. Si tú quieres una galaxia-spanía civilización y la capacidad de ir de un lugar a otro en cualquier humana escala, tú tienes que encontrar un camino a través de la luz. Así que, si tú miras en mi science fiction, cada engine que funciona como warp speed basically works on very abstruse, highly theoretical physics that has basically been done by astrophysicists who got insanely high one day. and you're like, okay, but what? There were, like, multiverses, man. And that's how I do my science fiction. Supongo que, considerando mis obras, lo que tendría que hacer es empezar a hablaros de por qué es tan difícil viajar a la velocidad de la luz, de cómo, si llegas a la velocidad de la luz, lo más probable es que lo primero que ocurra es que se sea que te la pegues y que haya una gran explosión de la enorme cantidad de energía que sería necesaria para alcanzar la velocidad de la luz. Y ese es un ámbito realmente muy complicado de abordar. Me llama mucho más, desde el punto de vista de la ciencia ficción, la idea de la teoría del multiverso. Que pueden existir burbujas temporales. Burbujas que serían un espacio-tiempo separado del continuo en general. Que irían a su bola y que te permitirían moverte dentro y hacer lo que quieras. Y si eso ocurriera, que les den a los gatos que no van a poder hacer nada con nosotros. En cuanto a la velocidad de la luz, bueno, está claro que considerando las distancias que hay en el universo, si el ser humano realmente quisiera llegar a algún sitio, tendríamos que encontrar la forma de evitar o de superar esa velocidad de la luz. De poder dejarla en el lado. De poder movernos de una manera distinta. Y claro, tal como estamos avanzados ahora mismo, lo único que se me ocurre como base para estas teorías mías sería pensar en astros físicos que digas aquí en un colocón y de los buenos y que empieza. Tío, pero vamos a ver, tío. Tío, a ver. Pero la móvil a esta, ¿sabes? O sea, como de igual, ¿sabes? Que si existen los multiversos, ¿sabes, Paco? Pues es que ahí, ahí sí que voy a dar un pilón, pero vamos, te lo flipas, ¿no? ¿Más preguntas? Tenía dos preguntas, ¿vale? La primera, no sé si habéis escuchado quién lo más ha conseguido conectar la mente con una máquina. Esa conexión con la máquina, ahora que nos controlen, o poden ellos controlarla, y la segunda pregunta es que si esas distópias en esas distópias en los cuentos dan una solución o un problema a ese tipo de mundo. ¿Qué? ¿Qué? Ok, I just broke John. Ok, so remember when I was talking about The Super High Physicists Right? I mean, Elon Musk Is actually seen on Podcasts just Blazing the shit up So when he does stuff like I need volunteers to Drill holes in your head So I can stick some Fiber optics in that No reason I'm going to be Very, very skeptical Of that So Because I wrote a Thing where Everybody has A computer under there And brain pals And they're also in luck And people say I can't wait to get brain pals This is something I really want And I'm like You are high And I will tell you why It's the first day You get your Brain pal Or whatever it is That they call it That they shove into your brain I mean, also Just remember You can't exchange your phone Every couple of years So What are you going to do Just pull the network out Like spaghetti And put the new one in That's a bad idea But the thing is Is that They get it And for the first day It's amazing It's alternate You know It's an augmented reality That tells you All these things And you're looking around And it's so awesome And you're like I can't believe I waited so long To do that And then you go to bed And at 3 o'clock In the morning The Viagra ads Come for you And the Meet Desperate Singles ads And all the other ads And they're in your brain And you literally Cannot keep them out Because if you think about What the security On your phone And on your computer And on everything else That you own How bad it is If you think they're going to Do a better job of that Because it's In your brain Then Elon Musk Is going to pass you That joint How De verdad Me estás diciendo Que que un tipo Como Elon Musk Que es famoso Por hacer Por aparecer En un podcast Pegándole las galitas Tranquilamente Está diciendo Tío Pues esto es Como lo de los físicos ¿Sabes? Tío, pues estaría moviendo de meter un poco de fibra óptica en el cerebro a ver qué es lo que pasa, cómo mola, ¿no? Y lo hace sin ningún motivo, sin que haya ninguna base científica. De verdad, ¿creéis que no encontrará alguien dispuesto a hacer algo así? Sí, yo he escrito un par de cosas en las que hablo precisamente de implantes en el cerebro, por ejemplo, el noquín. Y eso es como un colocón, supongo, el primer día. Te lo meten en el cerebro y ya dejemos de nada las cuestiones prácticas, como que te cambia la morfología del cuerpo cada equis tiempo y que al cabo de dos años tendría que quitarte como un espagueti por la nariz con todo lo que te han ido implantando. Eso dejemos gobernado, si queréis. Pero pensemos en que esos implantes te permiten acceder a una realidad aumentada y que en esa realidad aumentada dices al equipo, ¡guau! ¡Cómo flipa esto! Es una pasada. Pero de repente estás en la cama a las 3 de la madrugada y empiezan a salir los anuncios de diario en tu cerebro. Empiezan a salir los anuncios de solteros desesperados. No sé. Y los tienes en la cabeza. Y es incapaz de quitarte los de dentro del tarro. Si creéis que seríais capaces de evitar algo así, pensad en cómo os va con la seguridad de vuestros teléfonos móviles y los pop-ups que salen o con la seguridad de vuestros ordenadores. Y si de verdad, de verdad crees que lo que dijo Elon Musk es verdad, lo siguiente que tienes que decirle es, ¡eh, oye Elon! ¡Qué ruido! So I've got a really depressing answer to your first question, but I'll try and salvage it with a slightly optimistic answer to your second. So, yeah, let's say we get machines linked to our brains. Who is in control, the machines or us? The people who put machines into your brain are in control of the machines who are in control of us. And that is absolutely how that will go. This is something I touch on in Doctor's War. It is something I touch on a little more in the sequel to Doctor's War, assuming it ever gets published, because that's just being handed in to my agent. But, yeah, that seems like a golden opportunity for all the things that people in power want us to do or not do to be hardwired into the way we are allowed to think. So that's the downbeat bar. Dystopias. With a few exceptions, I also think that most dystopian stories are stories of hope. Because if you start in a story where everything is fine, then you know bad things are going to happen. But if you start when things are already at their level end, they are usually a story of hope. If only in the apocalyptic dystopias there are stories of hope because someone is still there telling that story, that not everyone has died. Dystopias are, certainly the current, proper dystopias that we have, they are very much stories about how to turn things around. They are stories about resisting the inevitable, whether it is climatic inevitable or human-created inevitable. They are stories about the best of humanity growing in the most hostile soil. Dystopias. 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 yo ahora. Te va a controlar a ti la gente que controla la máquina que se ha conectado con tu cerebro. Esa es la gente que va a controlarnos a todos y eso es algo que ya trato en Dog War, en mi novela y también en su secuela que espero que se llegue a publicar algún día porque ahora mismo la tiene mi agente en un cajón de su despacho. En cuanto a ese tipo de ideas, si realmente se llegan a convertir en realidad, serán una oportunidad dorada para los que están en el poder, para poder controlarnos a todos, para poder decirnos qué podemos pensar y qué no podemos pensar, para tenernos sujetos a sus designios. En cuanto a lo de las histopías, yo creo que con alguna salvedad, la mayoría de las historias histópicas son en realidad historias de esperanza porque en una histopía todo lo que podía salir mal, ya ha salido mal y porque cuando empieza a salir una historia en la que todo va bien, las cosas solo pueden ir a peor. Así que por bajo que esté todo, por mal que esté la situación pensar que en una narración, en un mundo posapocalíptico, hay algo positivo y es que alguien ha sobrevivido, que no hemos muerto todos porque hay alguien que sobrevive para poder contar la historia. Las histopías lo que persiguen en realidad es enseñarnos a todos a dar la vuelta a la situación, a resolver lo inevitable, sea inevitable desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de la humanidad, a enseñarnos que tenemos la capacidad de cambiar las cosas y a concienciarnos de que tenemos que trabajar uno para hacerlo. ¡Gracias! 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 Elon Musk is a jerk He is one thing that worked and the rest doesn't work The Hyperloop, never happened Big holes under Los Angeles Never happened Get a Thai football team out of a cave Let's send a mini submarine No, let's send trade fraud But because he's a CEO A Silicon Valley tech billionaire He thinks that everything he says is genius And it's not He's basically a bad Bond film A bad James Bond film In fact, let's start a kickstart I have a white cat sent at him to school Yo quisiera decir una cosa Y es que creo que lo más es gilipollas Solo le ha salido bien una cosa Solo tiene una cosa que funciona Lo del Hyperloop a que él ni va a hacer No funciona Lo de los agujeros debajo de Los Ángeles No funciona Que sé que han cerrado un equipo infantil de fútbol En Tailandia Mientras hacen esta ideología Vamos a mandarles un mini submarino Sí, hombre, claro Es un tipo de Silicon Valley Un ejecutivo de Silicon Valley Que es multivillonario Y que cree que cada palabra que sale en su boca Es una genialidad Y de eso nada Se parece más a un villano De las películas de Bond A uno de los malos de Bond A un mal, malo de Bond Lo único que le falta Es un gato blanco Que puede acariciar así Tranquilamente Así que propongo Que iniciamos una campaña Para enviarle uno Preferentemente uno Que tenga pulgares Vamos a cambiar un poco del lado Para decirte preguntas Porque si no, no los veo La banda Sí Ya veo que sí Sí, hace unos años En una entrevista El señor dijo algo Que el año pasado Y un uso de moda Mira yo Bueno, no yo Básicamente dijo Que la ciencia ficción Es el que Lo más importante En el siglo XXI Porque es el único Que por un lado Nos permite adaptarnos A los cambios radicales Que se están produciendo Y por otro lado Nos permite de alguna forma Proyectar Para el futuro Entonces me gustaría Preguntarles Por un lado ¿Qué significa para ustedes Que la ciencia ficción En un momento En el que la realidad Cambia a diez años Vista O sea Preguntarles Lo que va a pasar En diez años Y por otro lado Si consideran Que la ciencia ficción Puede tener Esa capacidad Prospectiva O proscientiva I think all of us Are ultimately Writing about Our present And science fiction Is often A reflection Of our fears And concerns And what's going Actually on In the present I think what Is happening Is sometimes That what we write Might inspire people Like what Is we had Like a Star Trek Thing And you could Just be like Hey dude And you know So we make That thing And I think That that part Is really cool But it's not Necessarily That science fiction Writers are Like these super Wizards We like to Pretend that we Are But a lot Of it is Just that You know We're in the Ines I mean obviously But a lot Of it is Just looking At the present And saying You know If we keep Down X path Or Y power Again Exploring Things That are Going On You know The landscape That we Can kind Of see It And sometimes It's also Just pattern Recognition And we Say You know If we Just keep Going Down The same Path These Things Are going To happen So I Don't Know That You know We're About Predicting I think We're About Exploring And Thinking About How These Technologies Might Impact Humanity I Don't Know How Great A job We're Necessarily Doing Again That Elon Musk All Of Our Information And We Would Be Glad To Give It To Them And Now They're Going To Be In Our Brains And What We've Done Is I Feel Like We Concentrate So Much On The Technology Of The Future That We've Forgotten The People And The Ways That That's Going To Impact The People What's The Morality Of A lot Of This We Completely Like Throw Away Social Sciences And Nobody Has Any Idea How Their Products Are Actually Used Twitter Is A Great Example They Seem To Have No Idea How Users Actually Use It And I Think That One Of The Things That Interests Me Is Coming Bring It Back To That Human Aspect You Know Back To The Three Laws Of You Know The As Mod Laws For Robotics I Think We Need To Start Thinking Of What Are The Laws For Tech What Is Morality For Tech Not Way Beyond Privacy Because That Is Just A Mess And I Think We Need To Spend A Lot More Time With That And Less Maybe Focused On The Technology Itself Heart And Know So People Bat De Elementos é Elementos Licia To Tem You Know Thought Cree That Star Trek Estabilippo Is � es entonces cuando Rando hace el texto de bueno, ella dice habla por ti y sigue Camelón diciendo lo que podemos hacer es tratar de ver qué es lo que ocurre al identificar procesos el proceso X y el proceso Y tratar de anticiparnos a lo que pueda suceder en el sentido de explorar el ámbito político, por ejemplo y tener la capacidad de reconocer patrones que ya se han vivido, de reconocer de antemano caminos que ya ha recorrido la humanidad, no es tanto que seamos capaces de prevenir o que seamos capaces de hacer una prognosis, sino que somos capaces de ver cuáles pueden ser los problemas y creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos ahora es el uso de la tecnología por parte de la humanidad un poco teniendo en cuenta los comentarios ya como lo que se ha hecho de Elon Musk debemos tener en cuenta que muchas veces la visión del futuro que tenemos se basa únicamente en la tecnología y se olvida de las personas olvidamos que hay que tratar de añadir algún elemento de moralidad en la tecnología ser conscientes del impacto social que tienen los avances tecnológicos, que tenemos que aprender a utilizar los avances que nos da la ciencia, una cosa tan sencilla como Twitter es un buen ejemplo del mal uso que podemos dar al progreso tecnológico necesitamos hacer algo semejante a las tres leyes de Simov para la robótica pero aplicarlo a la tecnología aplicar algún tipo de moral al progreso y al desarrollo tecnológico no solo en lo relativo a la protección del ámbito privado sino también en lo relativo al uso de la tecnología y al desarrollo de la tecnología debemos dedicar menos tiempo a pensar en los avances tecnológicos en sí y mucho más a pensar en las consecuencias que tienen que es peligroso que a buncha de science fiction writers que science fiction es la más importante cosa que ever pero mi respuesta sería para la obra de moral filosofía que si alguien asks si si se si 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 no Y si lo velo más de 100 años y velo en la vida de los científicos, no creo que nuestro hit rate va a ser muy buenísimo. Creo que todos queríamos que haya flying cars y instead de tener mobile phones. Y la información revolución era una gran revolución de lo que esperaba. Pero eso no es lo que el científico y la fantasía es sobre. Yo siempre he dicho que la fantasía de sci-fi y la fantasía, básicamente lo considero que la crunches para tu mente, para tu imaginación. La pointa de lo que hacemos es de force a nosotros y de force a los readers a pensar en un mundo diferente de lo que tenemos. Y yo siempre he dicho que nada realmente le hagan porque la gente acepta el mundo como es. All the great things through history happened porque alguien podía imaginar que el mundo no era como era, que era mejor, que era diferente. We fly in the air porque alguien dijo que la science fiction concepto, yo puedo imaginar que era real. Race relations, I think, are improving because people dare to imagine a world where we get along. And sci-fi fantasy, if I'm going to be grandiose, the point is to force us to expand our ability to imagine so that we can imagine better, greater, more wonderful things. And hopefully our job is to help the rising generation have a better imagination than we have so that they can take us even greater places. Vamos a ver, que si alguien te pregunta si ser escritor de fantasía te hace ser súper importante o escritor de ciencia ficción o te hace ser alguien realmente muy especial, respondes de cabeza que sí, que por supuesto, que no hay nada más importante en el mundo que la fantasía y la ciencia ficción. Y que eso es lo que hacemos, que somos verdaderos magos los que nos encargamos de escribir fantasía y ciencia ficción. Y ahora ya un poco más en serio, Cameron tenía razón cuando decía que la inmensa mayoría de los escritores de ciencia ficción en realidad están escribiendo sobre el presente. Y hay algunos visionarios como Arthur C. Clarke que son capaces de predecir realmente el futuro. Pero si nos fijamos en lo que se escribía en ciencia ficción hace unos 100 años, más o menos, veremos que todo el mundo estaba realmente intentando predecir el uso de los coches y nadie se anticipaba a lo de los móviles. Por cierto, que lo de la ciencia ficción y responder que eres un dios surge de esa noble obra de la filosofía que se llama los cazafantasmas. El caso es que tenemos mucha información que es importante y que podemos transmitir a través de la fantasía. Debemos lograr que nuestras novelas sirvan para estimular el cerebro de los lectores. Que no olviden que el mundo en el que vivimos puede ser distinto. Que no hace falta que existan coches voladores, que lo necesario es que sigamos desarrollando nuestra capacidad imaginada a través de la ficción y la fantasía. Que la imaginación es lo que puede realmente cambiar el mundo. Y si me permitís que me ponga un poco gracioso, que no podemos olvidar que tenemos la obligación de seguir imaginando, de seguir imaginando cosas positivas, de seguir imaginando cosas que sean buenas para todos. Y tenemos la obligación de hacer que la siguiente generación tenga aún más imaginación. Hacer que la sigan cultivando. Porque así es la única forma en que conseguiremos que las cosas mejoren. Gracias. I think it was me said that last year, I remember sitting next to the camera, that's what I was saying about that. I'm going to be very quick and say what Brandon did. I still stand by that, I still think it is, if you're writing about technology, you're writing about climate change, you're writing about the new world economy, you're writing science fiction, you can't do anything else. But I think Brandon said it right, you know, what I'm in this for is to imagine, imagine different, and imagine better. I think Brandon said it right, you're writing about climate change, you're writing about how to live with the new world economy. In reality, I'm talking about science fiction, and I think it's a science fiction that I've met in this business to imagine, to imagine more and to imagine better, to imagine more and to imagine something else. ¿Alguna pregunta más? Precisamente, entroncando con lo que se acaba de decir, de imaginar mejor, me resulta curioso, recientemente en un club de lectura leímos Crónicas Maciáns, de Ray Bradley, que es como uno de los grandísimos, y ya sé que tiene 70 años, pero era un mundo tan increíblemente patriarcal. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué le resulta a los autores y autoras, pero sobre todo a los autores de ciencia ficción, tan sencillo de imaginar cosas imposibles y no el fin de patriarcal? Porque no. Porque no. It's not all science fiction right here. Come on now. I think you make a good point it's often very easy for us to imagine the issues of technology but it's sometimes hard for us to figure out humans it is not only science fiction and fantasy writers who have this problem that you see this sort of failure to accurately model other people in other genres as well but because the tech allows for such a very contrast of confidence in tech and confidence with humans, we notice it a lot in science fiction the other aspect of it is that historically while women and others have been in science fiction since the beginning it was begun by a woman it is also the fact that the quote unquote golden age of science fiction and then the new wave of science fiction was predominantly dominated by white men and that's partly because that was the world and it was also partly because for example John Campbell just preferred his men white and the thing is that's to some extent something that we have to and that we can to progress beyond and it's been it's been are you taking notes here sorry not enough cats and it's the sort of thing where in every situation where women and minorities and people who are non-binary and people who are trans have said we're here we had the same reaction that everybody else did which was a wing of us freaked out and was like no you can't play with this this is ours we make the muscular shoot em shoot em shoot em science fiction and that worked out great for them but what has happened very recently and I think there is a very strong movement this direction is that we are seeing that science fiction is as is becoming as diverse as the world is because the writers are coming in and saying this is our field too and the readers are also saying these are people we want here so the change is happening it's changing more rapidly than it did there is still a huge amount of progress to be done but it's better than it was we still have far to go thank you so much for the time to say it's relatively easy to see the situation in the case of the science fiction if we are capable of imagining a technological because it is so to imagine a technological sociological different Y eso es algo que se podría aplicar no solo a la ciencia ficción, sino también a otros muchos géneros. Lo que ocurre es que la ciencia ficción por la naturaleza que tiene, por el tipo de relato que presenta, hace que sea mucho más fácil. Es realmente increíble que después de ser la literatura de género algo creado por una mujer, tuviera que llegar con el paso del tiempo toda una serie de oleadas de escritores blancos, sobre todo los escritores de la nueva ola de la ciencia ficción, que eran balones blancos y que se hicieran con el cotarro. Yo creo que si pensamos en John Campbell, la pena es que a Londres lo único que más le gustaran fueran los tíos blancos. La situación está mejorando para la mujer ahora mismo, para la mujer, para los grupos mitonoritarios y para las personas no binarias. Hay una transformación, hay una reacción distinta. Están reclamando su sitio y es lo correcto. No se trata simplemente de jugar, de dejar que los escritores sigan jugando con la ciencia ficción. Y es bueno que vaya llegando esta gente, que vaya llegando gente nueva. Es bueno que la ciencia ficción sea tan diversa como es diverso el mundo. Hay autoras que están llegando, que están diciendo, esto también es nuestro. Y los lectores están diciendo, y a nosotros nos gusta y queremos que os quedéis. Tenéis un papel que desempeñar. Hay cambios, hay avances. Quedan muchísimo por hacer todavía, pero son avances y la situación es mejor de lo que era hace no demasiado. Sí, John Campbell was a d***. Y, frankly, Asimov has a refugiation as well for not exactly being welcoming to female writers who were going to conventions and stuff. A lot of it wasn't that women weren't writing. It was like they were writing, but they weren't being welcomed at all. A lot of people wrote under pseudonyms. And again, they tried to go into these spaces and they were, you know, soft and violently, you know, made to see that they were absolutely not welcome. They were not considered real science fiction writers. And after a while, it wears you down. And I think that that is something that we're working on, especially in those sorts of professional spaces. But it's taken not just, not only women standing up and saying, hey, this is not okay, but we've had to have a lot of men actually come forward and be like, hey, this is not okay as well, because men tend to listen to other men, because patriarchy. And that, I feel, is where we've seen, most recently, the real shift. I think you saw a feminist SF in the 70s, and there were tons of, there were actually quite a lot of women writers who were coming up in the genre. But what ended up happening was, they were kind of erased, they were forgotten. Again, I think we talked about this earlier in another panel, where I said, every generation, there can only be one. One feminist, one female science fiction writer. And it's usually Le Guin. Like, you see a list of like 10 men, oh, we're still Le Guin. Like, they're like, oh, I need a woman. Le Guin. And this just happens, like, over time. My hope is that as we become more aware of that, that we understand what we're doing. Um, and we remember that, you know, men and women are also, you know, we're doing it about the same, it's actually about the same, right? Um, as for, it's funny you mentioned Martian Chronicles, because that was my first primary, and it turned me off like that. Like, as soon as I was reading that, I'm like, oh, we're with Mars, it's so cool, there's this, there's this, there's this, and he's like, and the wife brings the breakfast. Are you fucking kidding me? Are you kidding me right now? That was a fabulous book. I think it got more of a good idea of feminist science fiction. Um, because I think of this, I think when we talk about exploring the way the world can be really different, we unnecessarily have to look at that. Like, social dynamics dramatically change within a decade, right? I know a lot of people are, my mom, you know, will talk a lot about her just like, how things are changing. I don't know what pronouns to use, I don't know, no, she's, it freaks her out, because it's very different. And I think we need to remember that when we're writing sci-fi, um, that, yeah, like, stuff's going to be different, and it's not just the tech. It's the way, and the way the tech interacts with people, and the way we interact with it, um, and it is, and it's been, um, a bit of a blind spot, um, for a lot of folks in the genre. But not all the sci-fi writers, and it is going to be better, because we are being more vocal about it. Yeah. Yeah. A ver, para que tal cambele a las gilipollas, y así más, tampoco es que tuviera muy buena reputación cuando se acercaban escritoras y aspirantes a autoras en distintos salones y convenciones. No es que les tratara precisamente en el tipo. Eh, las mujeres en el mundo de la ciencia ficción como por general trataban de darse a conocer escribiendo con pseudónimo. Y cuando iban a convenciones o cuando se encontraban con grupos de autores y veían que quien había escrito el aclato que les había gustado o a un pseudónimo era nuevo, era en realidad una tía que, pues, como que les hacían sentir muy poco bienvenidas, no le daban ningún tipo de acogida, hacía que se sintieran realmente cansadas, perdón, que se sintieran realmente, pues, fuera de lugar, y eso al final acaba por cansarte. Es necesario el ir cambiando esa concepción, y esto ha ido mejorando con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo. Necesitamos un nuevo espacio profesional para las mujeres, y no solo que sean las mujeres las que tomen la palabra, sino que los hombres también apoyen cuando sea necesario. Ha habido un cambio, un cambio en la percepción de la familia, un cambio desde los años 70, un cambio en el entorno profesional, ha habido un cambio de distintas generaciones, en el caso de las generaciones. Ya no se ve la misma ficción de como se veía antes, antes decía que bastaba con que hubiera un montón de autores, y tenías a la autora de referencia. Una por generación, solo puede haber una por generación, solo un hombre femenino por generación, y ese nombre casi siempre era el de Levin. Hay que ser conscientes de que eso ya no vale, hay que recordar que tanto hombres como mujeres debemos ser presente, que hay todo tipo de autores y de autoras. Es necesario encontrar nuevos marcos de referencia. En cuanto a lo de crónicas marcianas, es curiosamente también el primer libro de Raquel Azubi que leí yo, y me lo estaba pasando de coña, decía, nos vamos a Marte, genial, no sé qué, y me lo estoy leyendo y de repente veo una escenita con una mujercita en la casita haciendo el desayuno, y digo, olvídame, tío, que te den, pero qué es esto, qué me estás contando, hay que explorar otras cosas. Eso fue lo que hizo convencerme, o comprender mejor lo que es el feminismo, la oportunidad también de ir tratando de explorar otros mundos, ir cambiando las dinámicas. Debemos hacerlo, tenemos que hacer una ciencia ficción distinta, especialmente una ciencia ficción que no se centra únicamente en la tecnología, sino también en los elementos sociales, y tenemos que hacerlo con fuerza, y tenemos que lograr que todas las autoras nuevas que estamos llegando tengamos voz, tengamos fuerza y que se nos oiga. Gracias. Última pregunta, a Diana Riva, que no hemos dado todavía ningún turno. Bueno, la verdad, que era difícil de ver si hay alguien que lo levanta, pero sí, claro. Cuando hacéis construcción de mundos, ¿algo tornáis un gado simbólico, los elementos que aparecen, o simplemente os inventáis algo que mola mucho? ¿Aquí lo hacemos con un gado simbólico? ¿Aquí lo hacemos con una ciencia ficción de un gado? ¿Aquí lo hacemos con un gado simbólico? ¿Aquí lo hacemos con un gado? ¿Aquí lo hacemos con un gado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 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 pero tengo mucho más para ti. Que se trata en muchas ocasiones. Cuando trato de leer mundos, efectivamente lo que trato es de ir inventando cosas que van sucediendo. Y a veces el valor simbólico reside en el escritorio, a veces el valor simbólico reside en el lector. Depende de las experiencias que aportes como lectora a un libro. Tú puedes retomar un libro de repente y flipar con algo que antes no habías podido comprender porque te faltaba el bagaje emocional o vital para saber hacerlo. Y porque te faltaba la experiencia para darte cuenta de lo chulo que era. Cuando yo voy escribiendo una novela, trato de hacer lo mismo. Voy metiendo constantemente cosas que me parecen chulas y sigo avanzando. Sigo hacia adelante sin saber exactamente por qué estoy metiendo este tipo de elementos. Y de repente, a lo largo del proceso, a veces me ocurre que digo ¡Ah! Ahora entiendo por qué he metido esto. Y ahora entiendo por qué sí es realmente chulo. Ahora entiendo por qué realmente tiene un valor y tiene un significado. Y otras veces son los lectores los que llegan y me dicen ¿Cómo remola este símbolo que incluiste en tu obra? ¿Qué quiere decir esto y lo otro? Y yo digo, pues mira, en realidad no era eso lo que tenía en mente. No sabía qué valor tenía, pero me alegro que ese sea el significado que tú le das. que looked like mad men on the moon that were dressed in the 1950s and trying to make it and I went with that and I retrofitted everything back onto that so I saw the cool stuff and then re-engineered it basically that's the truth podemos hablar todo el rato de queráis de semiótica de la muerte del autor darle vueltas arriba y abajo y ahora la verdad tuvimos más cercamente lo que nos apetece en el caso de la bibliografía de la luna por ejemplo yo quería escribir una trilogía en la que apareciera una sociedad que fuera en realidad como mad men en la luna con la gente vestida con trajes años 50 y bebiendo martinis y una vez tuve esa idea traté de ajustarlo todo de manera casi retroactiva para que funcionaran de manera correcta y esa es la verdad eso es lo que hacemos you're destroying my illusion of serious science fiction right now you're destroying just to know what's being said I think a lot of us do start with the cool stuff but the thing about the human mind is we look for meaning and even if you're not consciously doing it that meaning that symbolism that deeper gravitas to the story will get put in there and often as a writer you'll be very surprised to find what deep links you have unconsciously made while putting the story together I think what I'm saying is that we as writers we put things that we seem that are cool but there is a tendency in the human mind to try to look a significado in what you find to try to give gravitas if you want and that is something quite interesting in the case of the writers to try to see the links and the relationships that we have between the people and the value that we can have Well, you know before you get up and marches you know you know you know you